Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, dador de vida, que hermoso una vez más recibir tu llamada a la vida. En tus manos colocamos nuestras vidas, proyectos, dudas, miedos, fragilidades, Señor. Oh Dios, autor de la luz, de los cielos la lumbrera, que el universo sostienes, abriendo tu mano diestra, la aurora con mar de grana, cubriendo está las estrellas, bautizando humedecida, con el rocío la tierra. Auséntanse ya las sombras, al orbe la noche deja, y al nuevo día el lucero, de Cristo imagen despierta. Tú, día a día, oh Dios, luz de luz, de potencia soberana, Oh Trinidad, doquier poderoso, reinas, oh Salvador, ante ti inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándote gloria eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en este día.